Hola, espero que estén bien, bienvenidos a otro vídeo en mi canal. Hoy día quiero hacer un vídeo un poco más relajado. Tengo ganas de maquillarme y conversar con ustedes nada más. Realmente no tengo mucho que conversar porque durante el último mes y unos días extra he estado en mi casa obviamente en cuarentena, pero siento que tal vez podemos conversar de algunas cosas que han pasado, algunas cosas que he pensado últimamente mientras hago mi maquillaje. Hoy día voy a ocupar maquillaje que estaba en mi colección, no es nada nuevo, nada en particular que esté probando. Yo simplemente tenía ganas de prender la cámara, maquillarme y jugar con algunas sombras. No sé exactamente qué voy a hacer tampoco, como siempre, pero ahí vamos a ver a qué nos lleva este look. Si es que le gustan este tipo de vídeos en donde hablo más sobre mí, comparto más sobre mi vida, no están tan enfocados en el maquillaje, no olviden darle un like al vídeo así sé cuándo hacer más. Creo que el último que hice así fue hace como unos dos meses, así que sentía que ya era hora de hacer una actualización y hablar con ustedes de forma un poco más directa. Tampoco olviden suscribirse al canal para no perderse futuro contenido. Estoy haciendo tres vídeos a la semana, no me estoy perdiendo ninguno hace rato ya, así que estoy muy orgullosa de mí misma. Bueno, y con eso partamos con este vídeo. Ya voy a partir con los ojitos y voy a estar ocupando esta paleta de Rude Cosmetics, es la Célamis y tengo ganas de ocupar las tonalidades más cálidas como los anaranjados, tal vez ese color que es demasiado lindo. No solo irme en los neutros y anaranjados, también quiero incluir un poquito estos rosados, no sé. Ahí vamos a ver qué sale. Con esta paleta he hecho unos 5 looks nada más, entonces tengo ganas de seguir ocupándola. Igual he pensado hacer 3 looks con una paleta con ese producto porque creo que tiene mucho potencial para hacer distintos looks. Bueno, y en este vídeo no sé si me enfoque tanto a hablar sobre el maquillaje que estoy ocupando. Puede que nombra algunas cosas y otras no. Voy a intentar poner todo en la descripción abajo en el vídeo sobre los productos que ocupo. Casi siempre hago eso en todo caso cuando estoy haciendo vídeos donde nombro productos, que casi siempre es así. Siempre pongo en la descripción los productos y agrego un link, si es que encuentro un link es donde puedo saber dónde lo pueden encontrar, dónde lo pueden comprar. Y si es que no agrego un link es porque no lo encontré nada más. Voy a partir con este color que es amor. Bueno, ¿y qué cuentan? Yo creo que estamos todas en la misma, en la casita, descansando o trabajando desde la casa, teniendo clases online desde la casa. Yo básicamente me he dedicado a hacer contenido y nada más que eso porque mi carrera ha estado en paro, no tengo tantos ramos este semestre, así que tampoco tengo tanta carga académica como para estar 100% enfocada solo en estudios. No he tenido mucho que hacer. Lo cual no me quejo porque obviamente eso me ha permitido hacer más vídeos para ustedes y ha sido súper entretenido, pero yo creo que realmente el maquillaje ha sido la clave para mantenerme tranquila durante este tiempo que es tan difícil. Sé que todos deben estar chatos, que todo el mundo hable del coronavirus y tampoco creo que esto se centre en la pandemia mundial, pero es como inevitable también discutir un poquito sobre el tema. Si es que alguna o alguno de ustedes está viendo esto y ustedes son personas que necesitan seguir trabajando porque son del área de la salud o de supermercados, de negocios y cosas así y son esenciales para el día a día de las personas, se los agradezco muchísimo que estén trabajando todavía, pero todo para que el país pueda seguir funcionando, la gente pueda seguir consiguiendo las cosas que necesita para el día a día. Se los agradezco muchísimo, creo que no me había tomado el tiempo ningún vídeo en agradecer a la gente que sigue trabajando a pesar de todo lo que está pasando. Yo me siento un poco alejada de eso porque yo trabajo como maquilladora y obviamente se cancelaron todos los eventos y no tengo trabajo durante estos meses. Estoy tranquila pero es porque vivo con mis papás y no necesito trabajar gracias a su esfuerzo, pero igual trabajaba porque me gusta lo que hago y porque así puedo tener mi plata para poder comprar cosas para videos y todas esas cosas como lo que siempre hago en redes sociales. Me ayudó muchísimo a tener ese ingreso extra, pero obviamente entonces cuando partió esto todos los matrimonios, todas las cosas se cancelaron y quedé sin trabajo, sin nada agendado. Mi papá tiene que seguir trabajando, por suerte no tiene que trabajar todos los días pero sí o sí tiene que ir a su lugar de trabajo como dos veces a la semana y eso igual me ha dado miedo porque han habido víctimas cerca donde él trabaja como gente que en verdad se ha muerto por el virus y mi papá es asmático entonces de las personas que tienen más riesgo, pero entiendo también que es su responsabilidad seguir trabajando y es su decisión. Me encantaría que pudiera quedarse en mi casa todos los días y estar más protegido pero a veces uno no puede controlar esas situaciones. Mi mamá trabaja de la casa ahora, no ha tenido problema con adaptar sus reuniones y todo su trabajo a una modalidad online y bueno está Francisco que está con clases online yo como les digo estoy sin clases online porque mi universidad está en paro la Trini tiene clases online también, ha tenido mucho trabajo, la pobre ha estado enterrada en puros trabajos del colegio son demasiado exigentes en su colegio, ha tenido muchas cosas que hacer la pobre pero esa es mi situación en mi casa. Bueno aparte está también mi abuela y mi abuela sí que ha costado que no salga porque quiere ir al banco, quiere ir a comprar sus cosas, tiene ganas de ir a ver a gente y nos ha costado un poco hacer que se quede en la casa y que deje esas ideas de tener que salir obviamente quiere salir pero no se da cuenta que eso es un riesgo no solo para ella sino que para todos porque podría crear un nuevo foco de contagio. A poco le hemos explicado y le hemos intentado decir que en verdad no se puede salir y que mientras sigamos las reglas más tiempo esto se va a acabar más rápido. ¿Ustedes cuánto creen que dure todo esto? ¿Creen que vamos a estar un mes más en las casas? ¿O creen que se va a terminar antes? Yo realmente no lo sé. Nunca pensé que íbamos a durar hasta fines de abril en esta situación. Bueno entiendo que es sumamente necesario igual que sigamos así y que sigamos siguiendo las medidas para evitar contagios. Ay la próxima semana es mi cumpleaños. O cuando van a ver esto en verdad tal vez van a ver esto justo un día antes de mi cumpleaños. Estoy de cumpleaños el 28 de abril y voy a pasarlo aquí en la casita obviamente. Ya me han preguntado como qué quiero comer, qué voy a querer hacer, si llamar por videollamada a mis amigos o algo así. Y todavía no tengo nada extremadamente organizado pero sí creo que sea un día especial a pesar de todo lo que está pasando intentar hacer algo entretenido en la casa. Así que ahí vamos a ver qué sale, si logro hacer algo entretenido o no. Tampoco me complica tanto que mi cumpleaños sea durante la cuarentena porque igual soy bastante tranquila. Me da lata más por no ver a mis primos que siempre me acompañan para mi cumpleaños y no poder ver amigos pero por lo menos puedo estar con mi familia que de eso estoy muy agradecida. Voy a poner un poquito de corrector en el medio del párpado para hacer uno de estos como cut creases de Halo Eye que se hace en el medio del corte. Esta brocha no me acompaña para nada lo que estoy haciendo pero me importa. Y en este cut crease lo que quiero hacer es poner tal vez... En verdad no tengo idea de qué quiero hacer. Tal vez poner un poco de este color y mezclarlo con este. No sé cómo se dicen los nombres de estas sombras porque está en francés supongo. Eso es francés, ¿cierto? Así que voy a partir con ese de ahí y voy a continuar con este después. Odio cómo está quedando. Encuentro que está quedando horrible así que voy a intentar corregirlo. ¿Cómo? No sé porque ni siquiera me gustó este ángulo que hice. Voy a poner más del rosado como en todo el párpado móvil. Y en el medio poner el brillo más anaranjado. Se ve a mi herida. Voy a intentar oscurecer tal vez un poco las esquinas interior y exterior. Este color. Creo que lo arreglé un poco más. Sigue sin gustarme este look porque no parece nada. He tenido un corrector en mi mano todo el rato y ya no está. Y no sé si me manché la ropa o qué. Pero ya no está. Así que debe estar en mi ropa. Ups. Voy a decirles más o menos lo que hice para corregirlo. Prácticamente difuminé todo. Porque hice este cat crease que yo les decía que sirve para hacer un halo eye. Pero ni lo seguí. Así que lo voy a hacer de forma súper desordenada aquí. Solo estoy haciendo de nuevo en este ojo porque lo hice en el otro. Y ahora voy a poner el rosado brillante en todo el párpado. Como cubriendo este cat crease con corrector. Y lo voy a poner en todas partes. No solo donde puse el corrector. Como todo el párpado móvil. Y ahora vamos a empezar a mezclar un poco del brillo más anaranjado que había puesto. Entonces hice una mezcla de ambos brillos. Lo dispersé bien por todo el párpado móvil. Lo que hice fue poner del café oscuro en la esquina exterior e interior. Y ahora voy a limpiar esto. Pero limpié súper mal porque me fui muy para arriba con este ángulo. Y no me gusta para nada. Voy a intentar... Este me gustó más como quedó porque queda como más elongado. Y este quedó como cortado. Así que voy a intentar arreglar eso. Ya quedó bastante dramático este look pero sin estructura. Y tenía ganas de hacer algo con más estructura. Entonces no sé si me encanta. Me costó... Que debería jugar con tantos colores yo creo. Que eso fue lo que hizo que me costara tener un plan en la cabeza de lo que quería. Y estoy difuminando un poquito aquí las orillas. Ya lo voy a dejar hasta ahí nomás porque en verdad no sé cómo arreglarlo. No sé qué hacer para que se vea con más estructura, más lindo. Estaba pensando en agregar un delineado. Pero con este ángulo que tengo muy hacia arriba no sé si me gusta. Así que lo voy a dejar así. Puede que después le demos unos toquecitos. Cuando ya estemos más avanzados en el maquillaje. Ahora tenemos que seguir con el rostro. Bueno, aparte de que sea mi cumpleaños. Puedo contarles que llevo como una semana haciendo ejercicio de nuevo. No había hecho nada en mover un pie como en tres meses. Así que por fin decidí retomar el ejercicio. Y lo he tenido que hacer de a poco. Porque como no me gusta hacer deporte. Si es que no lo logro terminar bien o si es que me sale mal un video que escogí o algo así. Me frustro y no lo quiero hacer de nuevo. Entonces lo que ya decidí es hacer rutinas más fáciles en internet. Rutinas de cardio sin saltos o cosas así. Porque en verdad me canso demasiado rápido. Ya hacer cosas de 15 minutos, 20 minutos. O hacer dos videos de 15 minutos. Y sería intentar ser un poquito más paciente conmigo misma. Porque muchas veces doy como el tiro al paso para hacer ejercicio. Pero voy con todo y al final termino super dolorida. No quiero seguir. Y pierdo la constancia. Que eso es lo que más quiero tener ahora. Porque me cuesta mucho ser constante con el deporte. Pero ya llevo dos semanas bien. A pesar de que hoy día me he tocado de nuevo. Pero no me sentía muy bien. Así que no lo hice. Y no me estoy torturando por no haber hecho ejercicio. Porque ya de que lleve dos semanas está super bien. Así que mi idea es seguir así. Tal vez entrenar como tres veces por semana. Si es que no puedo día por medio. Y después ir aumentándolo a cuatro días o algo así. No sé. Todavía estoy experimentando. Y hay varias youtubers que me gusta que hacen rutinas de ejercicio. También hay algunas que suben ejercicios como bailando con canciones que están en tendencia últimamente. Tal vez se han dado cuenta. Tal vez no. Si es que no han visto mis videos de YouTube. Tal vez no tengan idea de lo que estoy hablando. Pero durante esta cuarentena he intentado hacer contenido con productos que ya tengo en mi colección. Nada de productos nuevos. De testear productos nuevos. O sea. No 100% nada. El último video que subí antes de este. Creo que va a ser. O el después de este. No sé. Subí testeando maquillaje nuevo Colourpop que tenía ya en mi colección. Y que nunca había probado. Pero he estado intentando enfocarme en ocupar productos de mi colección que no les he sacado provecho. Por eso por ejemplo hoy día ocupé esa paleta de Rude. Que es muy buena y tiene muchos colores. Pero no la he ocupado tanto desde que la tengo. He hecho muchos videos de ese estilo. Como ocupando favoritos antiguos. Maquillaje olvidado y todo eso. Y pensé que me iba a costar más hacerlo. Porque muchas veces me he sentido presionada por tener que comprar maquillaje para hacer videos. De que si no pruebo un maquillaje nuevo que está saliendo. Me voy a quedar atrás en las reseñas. Y mi canal no va a crecer o algo así. Pero me he dado cuenta que no siempre es necesario estar probando y testeando maquillaje. También se pueden hacer tutoriales. Hablar de recomendaciones de productos para cada tipo de piel en específico. Hacer challenges o tags. Yo no soy muy buena con los challenges. Con los retos. Porque no sé. No me gusta que tengan como tantas reglas. No sé. Como que yo no sé muy de ver esos videos. Entonces no sabría si me gustaría crearlos. Pero que ya sabe. Tal vez en unas semanas más los haga. Y bueno. Pensé que me iba a costar mucho hacer contenido solo con el maquillaje que tenía. Y sin nada nuevo. Sin poder ir a DBS. A comprar los nuevos lanzamientos. A pesar de que tenemos la página. Igual decidí no comprar nada. Porque uno. No es la prioridad ahora. Obviamente es un tiempo muy difícil. Entonces no decir. Es algo muy inteligente gastar dinero en maquillaje. A no ser que puedas. Y sea una prioridad para ti. Está todo bien. Cada uno sabe. Pero para mí en este momento. Dije como no. Mejor voy a descansar un poquito de las compras del maquillaje. Y ocupar lo que tengo. Y me ha funcionado bastante bien. No pensé que iba a ser tan fácil. Siento que he descubierto muchos productos que probé alguna vez y me gustaron mucho. Pero no sé. Ocupando por ellos razón. Siento que también he decidido deshacerme un poco de maquillaje. Que en verdad no ha ocupado nada. Que ya era hora de deshacerse de él. Porque estaba simplemente recolectando polvo en mi colección. Así que se ha sentido muy bien hacer eso. Sí he tenido muchas ganas de comprar ropa. Pero algo muy específico. Como esta obviamente encerra en mi casa todos los días. Estoy ocupando casi puros buzos en mi casa. Y no tengo muchos. Porque yo casi nunca ocupo buzos. A no ser que vaya a yoga o a pilates. Como al centro en donde voy a Canconcon. O si me vaya a quedar todo el día en mi casa. Lo que igual es raro. Entonces ahora que solo estoy ocupando buzos. Tengo ganas de comprarme unos más bonitos como sets de buzos. Como el porero y el pantalón igual. Encuentro que queda tan bonito. Y ahora están muy de moda. No solo como para ocupar en la casa. Sino que para salir con ellos. Entonces he pensado mucho comprarme más buzos. Y como va a ser mi cumpleaños. He pensado como ya un regalo de mí para mí. Pero aún no he decidido si comprarme uno o no. Porque los que me gustan igual son bastante caros para lo que son. Y como los compraría por internet. No los he probado. No los he sentido. Si es que son suaves. Como es la calidad. Si es que son abrigados. También he estado obsesionada con escuchar música antigua. Y yo no soy muy de hacer playlists en Spotify ni nada de eso. No soy muy de hacer esas cosas. Pero hace poco hice una con música favorita mía de años. Mucha música que no he escuchado hace mucho tiempo. Agregué unas canciones de One Direction. Agregué canciones de Justin Bieber. Pero como las primeras. Así como overboard. Que me encanta esa canción. Musica que me trae recuerdos. Y así entretenido volver a escuchar ese tipo de música. Me encantaría que me encantara el look de ojos. Porque mi piel se está viendo súper bien. Pero lamentablemente no es mi look favorito que he hecho. He estado disfrutando harto de ser vivos. Ayer hice uno. Y lo paso súper bien. Siempre que me han dicho ser vivos. Como que no me atrevo. Porque siento que nadie se va a conectar. Pero a pesar de que se conecten poquitas personas. Unas diez personas o algo así. Igual es entretenido. Conversar y contestar preguntas en el momento. Es como una forma de interacción más directa. Que a veces extraño. Porque ahora por ejemplo. Que estoy haciendo mi maquillaje. Con ustedes supuestamente. Conversando supuestamente. No recibo sus respuestas. Hasta que subo el video. Entonces no puedo dirigir la conversación. De lo que quieran hablar. Entonces igual es entretenido hacerlo de vez en cuando. No sé si lo haría todas las semanas. O más seguido que eso. Porque no sé si podría. Tener tanto tiempo. Porque igual es como una hora media en el vivo. Y no sé si a la gente le interesaría tanto. Si lo hago tan seguido. Siento que se volvería algo muy fome. Muy rutina. Pero sí voy a hacer uno durante el mes. Tal vez dos al mes. Algo así. Nunca pensé que me iban a gustar. Pero eso significa que siempre hay que probar cosas nuevas. Ah y ahora que estoy ocupando polvo. Que está en mi Project Pen. Quería decirles que no creo que haga una actualización de mi Project Pen este mes. He avanzado mucho con los productos de cuidado de la piel. Ya estoy casi terminando un segundo producto. De esa categoría. De maquillaje no he terminado nada de eso. Entonces por eso quiero esperar un mes más. Para darles mejor. Una actualización más interesante. No solo decirles que terminé esto y esto. Y todavía me falta todo lo otro. Así que decidí hacer eso. Pero estoy entretenida todavía haciendo el Project Pen. A veces igual me pasa que por ejemplo los que no incluyo mucho en el video de hoy día. Muchos productos de maquillaje que tengo en el proyecto. Porque ya creo que deben estar aburridos de escucharme hablar sobre esos productos. El mayor problema que he tenido sobre maquillaje últimamente es que mis correctores me quedan pésimos. Pero ahora volví a ocupar solo. No me izquierdo porque hubo mucho tiempo que estoy mezclando este corrector. Estoy ocupando solo el de Wet n Wild. Y a pesar de que no tiene una cobertura extrema en verdad es súper bueno. Y me deshice en historias de Instagram hace unos días. Mostré que me deshice casi todos mis correctores. Tenía como 8 en mi colección. Me quedé como con 3. Me quedé con el de Catrice. El de Wet n Wild. Y uno. El Maybelline Age Eraser. Y nada más. Porque pretendiendo que cuando vuelva todo esto a la normalidad podamos volver a comprar y cosas así. Quiero ir al mall a testear los colores de otros correctores para comprarme los colores adecuados. Porque creo que eso siempre es lo que hace que no me guste el corrector. El color. Cuando no es muy perfecto para mí. Estoy ocupando mucho este gel de cejas. Es el Maybelline Brow Drama. Y me gusta harto pero lo aplicado no me gusta. Y me dijeron que se pueden cortar los pelitos para que sea más finito y más fácil de aplicar. Pero lo he intentado como con 3 tijeras y ninguna tijera corta los pelitos. Como que se resbala con el producto. Así que yo creo que un día voy a tener que limpiar bien esto. Sacarle todo el producto que tenga. Y con unas tijeras muy buenas. Tal vez unas chiquititas. Intentar cortar el aplicador. Porque en verdad es demasiado grueso. No sé cómo gente podría ocuparlo. Yo tengo que tener demasiado cuidado cuando aplico este producto a la ceja. Si no quedan puros manzones como alrededor. Pero por otra parte igual el producto es bueno. Entonces por eso sigo ocupándolo. Y ahora continuemos con los ojos. ¿Qué vamos a hacer para rellenar este look? Creo que voy a poner este color de acá. En la skin interior. Y voy a poner... Voy a poner este color. Que es... Plague. Plague. No sé cómo se hace. Justo aquí. Un toquecito nada más. En el hueso de la ceja. Que el mío es cero prominente. Y como dice este look más dramático. Con la sombra está más arriba. Igual creo que es bueno destacarlo un poquito. Para que levante un poco la mirada. Luego en la línea de las pestañas. Creo que voy a poner este color. El rosado morado. Para que se note un poco más. Porque arriba ya tenemos harto naranjo. No me había olvidado que la paleta tenía espejo. Y no lo ocupaban todo el rato. Y creo que no traje ningún delineador que me combine con esto. Siempre se me olvidía traer delineadores para la línea de agua. En los ojos. Y ahora que traje. Traje como tres. Ninguno me combina. No me gusta para nada este look de ojos. Pero nada, nada. O sea, creo que voy a terminar de arruinarlo nomás. Con este delineador de Essence. Es el Electric Vibes Liner. En el color Stay Wild. El 01. No sé si siguen disponibles estos delineadores. Creo que eran de una colección de edición limitada. Igual quedaba bien con este look con los colores. Pero no sé. Siendo que se ven tan feos los ojos. No era para nada lo que quería hacer hoy día. No podría haber salido más distinto de lo que quería hacer hoy día. De verdad. Voy a continuar con bronzer. Y como ya estoy tan chata del Project Fan. O sea, me encanta. Pero no creo que ustedes se chaten. Realmente voy a ocupar el powder bronzer. Que creo que necesito otro color. Porque el que yo tengo es el light bronzer. ¿Qué pareció tan especial? Sí. ¿Está bien, no? Ojo, ¿no? Solo ríedele. Solo no quieres decir que son feos. No, a mí no me gustan. Pero no sé si son ríes. Pero yo sabía que yo soy raro. Ya. Si pongo harto del powder bronzer. Del powder bronzer. En verdad queda bien. Dentro que tengo que comprarme tal vez otro color. A pesar de que igual este queda muy bonito. Porque el powder bronzer es tan bueno. Se difumina tan bien. Pero es más trabajo. Si es que quiero hacer algo más rápido. Con este me toma mucho tiempo. Llegar como al efecto de bronceado deseado. Voy a ocupar esta paleta de Butter Pop. Que mostré en el video donde probé sus productos nuevos. Y voy a poner el color on the loose. Este no lo he ocupado todavía. Sigo testeando esta paleta. No encuentro que es nada del otro mundo. No es mala obviamente. Es buena. Pero no encuentro que sea tan especial como pensé. Hace un tiempo. O sea. Diciendo hace un tiempo. Como hace más de un año. Yo diría dos años. Todas las youtubers amaban esta paleta. Y era lo único que querían de color pop. Y ahora que la tengo. Tanto tiempo que la quise. La compré. Nunca la ocupé. Y ahora que sí la estoy ocupando. No sé si es tan buena como todo el mundo decía. Encuentro que hay mejores fórmulas. Y por último rubor. Voy a ocupar este de Anastasia Beverly Hills. Es un trío. En el color Peachy Love. Y creo que voy a ocupar el color del medio. Que es Ginger. Too much. Apliqué mucho. Y ahora vamos a sellar el maquillaje. Estoy terminando este producto de Pixi. Que incluía en mis favoritos del mes. Ya mientras esto se seca. Pasemos a Labio. Porque me están llamando para ir a tomar tecito con la familia. Eso igual hemos hecho mucho en mi familia. Que el sello no lo tomamos juntos. Porque todos nos despertamos a distintas horas. Pero el almuerzo. Y la hora del té o cena. Estamos todos juntos. Ahora que ya han pasado muchas semanas. Y en verdad no hemos hecho nada interesante. Y no sabemos de qué hablar. Y es como. ¿Qué hicieron hoy día? Y mi verdad es como. Yo tejí. Dormí. Y hice una torta ya. Después del ladrino. Yo estudié. Leí. Y jugué a los Sims. Después yo. Yo estuve en Instagram todo el día. Vi Grey's Anatomy. Y grabé. Y yo Francisco. Vi videos en YouTube. Y comí un pan con queso. Y así es todo el rato. No hay cosas muy interesantes de que hablar. Pero igual. De vez en cuando. Salen algunas bromas. Y cosas así. Y nos reímos. Igual estamos aprovechando todo ese tiempo. Para estar juntos. Y voy a ocupar este labial de Colourpop. Que es en el color What's Your Sign. Este color es tan bonito. Va a ser segunda vez que lo voy a ocupar. Es un nude muy bonito. Más cálido. Espero que sigan la página. Porque es una colaboración con Kathleen Lights. Y las paletas ya las sacaron de la página. Pero no sé si sacaron los productos de labios. Me gusta mucho como queda. No traje un gloss. Así que lo voy a dejar así nomás. Y nos faltaría solo pestañitas. Y para pestañas voy a estar ocupando esta. Que es de Etienne Expert. Revolt Mask. Esta máscara de pestañas es súper intensa. El aplicador pincha un poquito los ojos. Pero si lo hace con cuidado no es tan terrible. Pero deja las pestañas muy largas y separadas. Lo único es que después en la noche me cuesta sacarlas. Pero ven que las dejo como muy separadas. Pero a la vez intensa. No agrega nada de volumen. Solo las define una a una. Y las alarga. Y este sería entonces el look final. Me quiero ver como de lejos. Ya el look de ojos tal vez no es tan terrible. No era lo que quería hacer hoy día. Eso es lo que más me... Tiene como... Pero tal vez mañana intente hacer lo que tenía en mente. Y simplemente no grabarlo. Sino que jugar un poquito con el maquillaje. De verdad que eso ha sido lo que más me ha entretenido esta cuarentena. Dedicarme a ver mi maquillaje. Planear looks. Planear videos. Y obviamente si no tienes un canal de YouTube no haces eso. Pero los invito a que jueguen con su maquillaje. A que busquen en su colección tal vez cosas que no estaban muy seguros de cómo ocuparlas. Y empezar a tratar de ocuparlas de diferentes maneras. Practicar técnicas. Practicar delineado. Practicar cómo aplicar un labial más fuerte. Todas esas cosas las puedes aprender ahora durante la cuarentena. En tu tiempo libre. Si es que es algo que te gusta. Y que te trae como más felicidad y calma en ti. Yo cada vez que hago mi maquillaje me calmo. Y estoy 100% concentrada en eso. O así entonces estoy escuchando mi podcast. Y me siento feliz. Como lo que más me gusta hacer. Ya bueno. Y antes de terminar este video. Quiero anunciar el concurso que tenía pendiente para el canal de YouTube. No lo tengo en mis manos ahora. Pero lo estoy viendo. Junté algunas cositas para hacerles un regalito a ustedes. Gracias a todos. De verdad significa mucho para mí. Cuando digo que se suscriban al canal y que son bienvenidos. No lo digo a la ligera. Lo digo de verdad. Para mí YouTube es como una comunidad. Una familia que he creado a lo largo de casi 3 años. En septiembre cumplo 3 años haciendo videos. Pero nunca pensé que iba a crecer tanto mi canal. De verdad. Me gustó mucho. Y tuve que ser más constante. Y aprender a hacer muchas cosas. Pero lo disfruto tanto cada paso. Desde planear el video. Hasta editarlo. Subirlo y ver sus comentarios. Y ver cómo reaccionan al contenido que subo. Lo es todo para mí. De verdad. Así que quiero agradecerlos por todo el apoyo. Por cada like. Cada comentario. Cada vez que tal vez le cuentan a algún amigo o amiga. Sobre mi contenido. Y hacen que se suscriban. Quería agradecerles todo eso. Haciendo un concurso. Pensé que iba a poder ser un concurso un poco más grande. Pero con todo lo que está pasando. Realmente no puedo hacer un concurso tan... Con tantos ganadores y tantas cosas. Porque son tiempos difíciles. Así que espero que igual disfruten el regalo. Las reglas para concursar son bastante simples. Tienen que ver. Estar suscritos a este canal. Dar like a este video. Y haber comentado mis videos. Y ser activos en mis redes sociales. Sobre todo aquí en YouTube. Pero también pueden tener como una entrada extra. Si es que me siguen en Instagram. Y si es que generalmente se comunican conmigo. Me mandan mensajes. O comentan. O preguntan cosas. Voy a escoger. No al azar esta vez. Esta vez voy a escoger a alguien que realmente. Reconozca en los comentarios. Y de a que siempre está comentando mis videos. Obviamente me voy a dar cuenta también. Si es que comentaron mis últimos 10 videos en un día. Así que la idea no es eso. La idea es que este regalo se lo gane una persona. Que sea realmente seguidora de hace tiempo. Y que interaccione conmigo. A través de esta red social que es YouTube. Así que espero que les guste. Tal vez más adelante en Instagram muestre el regalo. Este video yo creo que voy a estar subiéndolo como el 29 de abril o algo así. Así que voy a dejar fecha de término del concurso el 15 de mayo. Igual toda la información va a estar abajo. Y lo voy a publicar también en Instagram. Por si alguien de allá no ve este video al tiro y quiere participar. Espero que este concurso les guste. Que salga bien. Y que lo sientan realmente como un regalo genuino de mí para ustedes. Agradeciendo todo lo que han hecho. Ya. Entonces no olviden suscribirse al canal. Porque así van a estar participando con el concurso. No olviden darle like a este video. Porque también es parte del concurso. Y porque me ayudó a saber si es que les gustan este tipo de videos. Gracias por acompañarme esta tarde haciendo mi maquillaje. Conversando. Y espero verlos para la próxima. Chao.